Estamos en la frecuencia, somos, 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 sonido más Y agarra el po viaje, con la sonora de la vita y la morocha ¡Epa! Tú ya escuchaste ese ritmo, ya escuchaste ese sabor Agarra parejita, bailamos Y agarra el po viaje, con la sonora de la vita Y es el viejo del sombrerón ¡Epa! ¿Cómo hacerte? Dicen que vino Tito, pero es un robo a mi carrito, es un último modelo Es impenagónico donde quiera, voy a mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida, que nunca he tenido quejas Cuando consigo una chica, él me lleva a donde quiera Dice que es una bandera de color blanca Él me lleva a donde quiera ¿Cómo dice? Señorita, a la orden la llevo No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Está esperando a los de la bandera blanca Y el viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Ese viejo tiene buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Es el templo de la complacerse esta noche Es el viejo del sombrerón Baila con ritmo y con sabor esta noche Son vivo Máximo ¿De dónde? Porque el pequeño con la zona de mi sombrero Orgullosamente lo vaya dichando Hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada Al viejo del sombrerón? Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonre conmigo Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo y meto Que el pico No pasa en la bandera Va de largo Se regresa Si me encuentra parada En la puerta Me lanza un piropo y meto Que el pico No pasa en la bandera Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pico Es a cada ratito Que pasa el viejito Y me toca el pico Siempre vivo pendiente Cuando al viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando al viejo me toca Ya me tiene bañada Con el pipí 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 Me toca el pico Ya me tiene bañada Con el pipí Lo que pasa es que un agotador De agua sobre una piedra Siempre vivo pendiente Es a cada ratito Cuando al viejo Me toca Sí, pico Siempre vivo pendiente Sí, pico Cuando al viejo Me toca Ya me tiene bañada Con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Me toca el pico Ya me tiene bañada Con el pipí Lo que pasa es que la gota de agua sobre una piedra hacia un orificio Ese viejo tiene su carrito, cada vez que pasa se sonríe conmigo Vale largo, se regresa, si me encuentro parada en la puerta Me lanza un piroco y me toca el pito, vale largo se regresa Si me encuentro parada en la puerta me lanza un piroco y me toca el pito Ese cada ratito que pasa el viejito y me toca el pito Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente, cuando el viejo me toca Ya me tiene bañada con el pipi, con el pipi, con el pipi Me toca el pito, ya me tiene bañada con el pipi Segundo ¡Suscríbete al canal!